hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es la leyenda de la mujer muerta de ceuta en el estrecho de gibraltar ha dado origen de leyendas con lo que se va tratando de explicar su existencia es una pequeña franja del mar que une el mediterráneo con el atlántico y separa europa de áfrica al norte de marruecos se encuentra el monte musa o yabel musa cuya figura hace que tenga un nombre más popular y conocido estoy hablando de la montaña de la mujer muerta o mujer dormida si se ve determinado punto se logra ver una mujer recostada a la que se le puede ver el rostro con frente nariz barbilla y juntos con el cuello el resto del cuerpo más que muerta pareciera estar dormida según la leyenda el semidios griego hércules enfurecido por la infidelidad de su amada tomó en una mano el pequeño estrecho de gibraltar y en la otra mano el monte hacho y con todas sus fuerzas logró separar ambos continentes de esta manera fue creado el estrecho de gibraltar a su amada la convirtió en piedra y es lo que hoy forma parte de ese característico monte al que se conoce como la mujer muerta o mujer dormida está ubicado al oeste de ceuta tiene una altura de 851 metros sobre el nivel del mar se puede observar con facilidad desde la ciudad de ceuta y desde gibraltar ese monte es el objetivo de muchas salidas senderistas que ascienden hasta su cumbre la ruta se debe tomar con un guía porque aunque es relativamente sencilla es mejor contar con una ayuda especializada bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo griego espero me regales un like me lo compartas y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo